Ya llegó la brisita navideña y vino cargada con 2 millones y medio de bonos navideños. Este año entregaremos 2 millones en tarjeta, van reservas y 500 mil a través de transferencias bancarias de Superate. Y por los previos de los comedores económicos, la brisita soplará también con 2 mil 500 cenas y almuerzos para 500 personas cada uno. Eso es 1 millón 250 mil dominicanos y dominicanas que podrán probar esa sabrosa comida. Einespre también trae su brisita de ferias y combos. Tendremos 6 ferias a lo largo de 13 días en 6 localidades diferentes y también repetirá sus combos a 650 pesos para que todos podamos comprar. Y vamos a poner a la gente a competir, a concursar con sus arreglos navideños en sus barrios. Vamos a premiar la mejor Navidad con un fondo de más de 22 millones de pesos. Y como es tradicional en la brisita navideña, venimos de nuevo con Villa Navidad para que podamos disfrutar todos en familia en las dos localidades. En el Centro Olímpico en el Distrito Nacional y en las inmediaciones del Teatro Nacional en la Ciudad de Santiago.